Y a esta hora vamos a ver el enorme ambiente que se vive, la solidaridad, ese huracán bolivariano que exactamente hace un año salió en masa y el 67,84% de los que sufragaron designaron a Nicolás Maduro para seguir el rumbo de la República Bolivariana de Venezuela en la elección más amplia con el resultado más contundente que ha vivido nuestra República Venezolana. A esta hora escuchamos a Darío Vivas, quien es vicepresidente de movilización del PSUT. Hoy, 20 de mayo, un año de la victoria popular, un año de la victoria popular que eligió a nuestro presidente y llegó Maduro. ¡Ajá! ¡Un año! Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la pobreza, de usar el bus de copa quiete. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario. ¡Súbal, súbal, 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 súbal! ¡Eso es seguro! ¡Todos con Maduro! ¡Eso es seguro! Y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro, todos con Maduro, ya está el futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Digan lo que digan, hasta la victoria siempre, por nuestra Venezuela, que Maduro va a ser gente inconsciente, que la revolución valga valga, que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando. Levanta la pata y seguir hacia adelante, pa' trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante, seguí con las misiones y en plancha pa' juvenil, y el talento de la patria para hoy va a venir. Sube la mano, panita, baila el som de nuestra vida, porque vamos a ganar, oh eh, oh eh. Sube la mano, panita, baila el som de nuestra vida, porque vamos a ganar, oh eh, oh eh. Con Black, 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 Black y todos juntos, somos Venezuela, el triunfo será el conjunto, a nuestro presidente que es obrero y de los barrios, el protector del pueblo que es chavita y solidario. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Epa, sube tu mano. Sube la mano, panita, porque vamos a ganar, sube la mano, panita, porque vamos a ganar, sube la mano, panita, que vamos con Nicolás. ¡Venezuela! Aló. ¡Que diga Maduro! ¡Que diga Maduro! ¡Bien, compatriota! ¡Saludos a Bolivariano! Volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro, soltando coplas al viento por Venezuela y Maduro, tenemos que recordar que el presente es el futuro, ya decidió Venezuela que el presidente es Maduro. No volverán los corruptos, por Dios santo, se los juro, por la espada de Bolívar, las flechas de Huayca y Puro, por la memoria de Chávez el triunfo ya fue seguro, porque en Venezuela manda a Nicolás Maduro. Aquí el que manda en Venezuela es el pueblo y nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro. ¡Vero! Olviden las amenazas, la acosa, la zona, la juro, el sabio pueblo lo dice con loco no de aventuro, con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro, ya decidió Venezuela que el presidente es Maduro. A Nicolás no lo tumban ni que le suba el conjuro, vamos mi pueblo pa'lante, poco a poco y siguen puro, al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro, la calle es imperialista, aquí el que manda es Maduro. A Nicolás no lo tumban ni que le suba el conjuro, ya decidió Venezuela que el presidente es Maduro, por ser un hombre de paz, humilde, noble y seguro. Si podemos somos malos, grito firme y bien duro, no le vamos a entregar al país esos amuros, porque este 20 de mayo aquí ganó Maduro. Si un día se me presentara, o que se prenda una guerra, mi sangre está llenando, mi querida Venezuela. Mi cuerpo no cuesta nada, no cuesta nada más mal en mi linda tierra, para ti va con orgullo, ay con orgullo y me defiendo Venezuela. No importa que pierda todo, ahí va mi sangre por ella, la perdió Simón Bolívar, Miranda y su tren la guerra, yo hasta mi vida la pierdo, voy a la pierda para esta tierra tan bella, para gritar con orgullo. ¡Ay con orgullo y me defiendo Venezuela! Yo mantengo un sentimiento, verás tú de qué manera. No importa que pierda todo, ahí va mi sangre por ella, la perdió Simón Bolívar, Perdió Simón Bolívar, Miranda y su tren la guerra, yo hasta mi vida la pierdo, voy a la pierda por esta tierra tan bella, para gritar con orgullo, ay con orgullo que defiendo Venezuela. ¡Ay con orgullo y me defiendo Venezuela! 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 Sabanas de mi cariño, de mi cariño sabana Sabanas de la uberita, de la uberita De las vacas y Santa Clara De la costa del Rosario Sabanas de mate palma En cada camino tuyo ya no querido Hay una huella sagrada Y en cada mata de espina De tu raudal hay una herida que sangra En cada mata de paja De tus senderos hay un pedazo de mi alma En cada punta de monte hay una copla grabada En cada estero hay un verso y un pasaje en sus cañadas Y en cada mata de espina De tu raudal hay una herida que sangra En cada mata de paja De tus senderos hay un pedazo de mi alma En cada punta de monte hay una copla grabada En cada estero hay un verso y un pasaje en sus cañadas ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Vaya viva la patria! ¡Viva el pueblo bolivariano! Hoy 20 de mayo de celebración El pueblo se movilizó Todo el pueblo movilizado y celebrando Y aquí una representante de nuestras comunidades indígenas De los pueblos indígenas De los pueblos indígenas ¡Nuestra Guayú! ¡Aloa Núñez! ¡Nuestra Guayú! ¿Dónde está el pueblo de Venezuela? ¿Dónde está el pueblo chavista y revolucionario? Aquí estamos, presidente Una vez más En la calle Nosotros restiados con la revolución bolivariana Defendiendo este proceso Y defendiendo la paz Hoy A un año de ser usted electo, presidente A un año de Seguir garantizando la paz De seguir garantizando la atención Al pueblo venezolano Hoy usted Demuestra una vez más Ser un hijo digno de nuestro comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías Porque ha demostrado fuerza Ha demostrado sabiduría Ha demostrado ser un ser humano Inconfundible y como ninguno otro ¿Sabe por qué? Porque en medio de una guerra económica En medio de toda esa guerra Que ha tenido el imperio norteamericano Usted no ha dejado de atender al pueblo Y eso es lo más importante En este año de gestión Usted ha garantizado La paz de este pueblo La paz de esta patria Pero además la atención de nuestro pueblo Eso No lo puede haber logrado nadie ¿Sabe por qué? Porque nadie tiene esa preparación Y nadie tiene La dignidad que usted tiene Y que ha demostrado Respetar y además ser leal Al legado del comandante Chávez Y eso es lo que destaca Y es lo que defiende hoy El pueblo venezolano Y es por eso que la mayoría Del pueblo venezolano Está en la calle La mayoría del pueblo venezolano Está en paz Porque confía en usted, presidente Porque sabe que tenemos Nosotros al conductor Que nos merecemos todo Para que dirija esta revolución bolivariana El día de hoy, presidente Estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente Debatiendo, celebrando Por qué hoy estamos celebrando Este año de gestión Estamos celebrando este año De usted haber sido electo ¿Por qué? Porque sabemos que ha sido La mejor decisión que hemos tomado Y además la tomamos De forma soberana Siguiendo lo que dice Nuestra constitución De la República Bolivariana De Venezuela Sin violar los derechos de nadie Al contrario Garantizando la participación De todas y de todas Así garantizamos Nosotros la paz en Venezuela Con la participación Del verdadero pueblo Del soberano Como lo dice la constitución Y así lo elegimos Nosotros hace un año, presidente Y hoy lo discutimos En la Asamblea Nacional Constituyente Y además Hoy decidimos también, presidente De que vamos a tener Hasta el más Si es necesario Hasta más allá De el 2020 La Asamblea Nacional Constituyente Porque es necesario Porque sabemos Que es una herramienta Para seguir manteniendo La paz y la tranquilidad En todo el pueblo venezolano Que hagan lo que quieran hacer El imperio norteamericano Que hagan sus lacayos Lo que les dé la gana Aquí hay un pueblo consciente Aquí hay un pueblo restiado, presidente Usted no está solo Usted cuenta Con todo este pueblo de Venezuela Usted cuenta con todo este pueblo Que lo eligió usted Con el derecho que nos corresponde Y como lo establece la constitución Así que muchísimas gracias, presidente Siga adelante Siga batallando Que aquí usted tiene al pueblo Leales siempre Leales siempre Que viva Maduro Y que viva Chávez Muy bien, muy bien Excelente Excelente Bueno, compatriotas Y ahora El presidente del pueblo Nicolás Maduro Que viva el pueblo de Venezuela Que viva la victoria del 20 de mayo Gracias Si hoy tengo que decirle algo A los venezolanos y venezolanas En este día de aniversario ¡Vamos, vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos, patria amada! Gracias. Si hoy tengo que decir algo que resuma. La fuerza histórica de todos estos años, el espíritu de este 20 de mayo, un año de la victoria, un año de resistencia, tengo que decirle gracias al noble pueblo de Venezuela por su conciencia, por su valentía, por su coraje, por su decisión de lucha. Gracias a todos los venezolanos y venezolanas, por su espíritu de paz, por su espíritu patriótico. Gracias, desde el corazón a los más humildes, a las mujeres, gracias mujer de Venezuela, por tu fuerza, por tu amor, por tus bendiciones. Gracias a la juventud rebelde y digna de la patria, jóvenes, que desbordan con su conciencia todos estos espacios. Gracias a los hombres de lucha, de combate permanente. Gracias a todos y a todas, quise salir a saludar este acto, esta movilización aniversaria, para darle las gracias y decirles a ustedes, amor con amor se paga. Gracias, tengan la seguridad, tengan la seguridad, que todo el apoyo que ustedes me han dado, yo lo voy a retribuir con amor, con trabajo, con compromiso. Jamás me voy a rendir frente al imperio norteamericano. Siempre estaré dispuesto a andar y avanzar, siempre estaré dispuesto a andar y avanzar los caminos de la soberanía y la dignidad nacional. Para eso estoy aquí, para eso juré frente a nuestro comandante Chávez, para eso me reeligieron ustedes en unas elecciones pulcras, transparentes, donde votó casi el 50% de los electores sometidos a una guerra y a un boicot diario contra las elecciones. Y yo gané y nosotros ganamos, con la bicoca del 68% de los votos populares el pasado 20 de mayo. El 35% del padrón electoral, para que lo entiendan en el mundo, hay presidentes que en el mundo acaban de ganar las elecciones con el 18% del padrón electoral. Y dicen, gran victoria, por allá, más allá del océano, hubo unas elecciones y ganó un partido y un presidente con 17% del padrón electoral y titula la prensa mundial. Gran victoria de XX, y aquí en Venezuela, el pueblo y su candidato pueblo, Nicolás Maduro, ganamos con el 68% de los que votaron y el 35% del padrón electoral. Más del doble de los que ganan en el mundo, por eso estamos aquí, porque tenemos un pueblo, tenemos apoyo de un pueblo movilizado. Nada, nada, nunca nada, se nos ha dado de gratis, nunca nos han regalado nada, todos nos lo hemos ganado a pulso, con trabajo, sacrificio, sudor, esfuerzo. De 25 elecciones que hemos tenido en estos 20 años, hemos ganado, gracias a esa fuerza del pueblo, gracias al trabajo diario, 23 elecciones a pulso, de 25, 23 elecciones. Y hemos pasado todas las coyunturas, todas las luchas, ninguna elección ha sido papayita, o porque nos las regalaron. Todas las luchas, todas las luchas, todos hemos ganado, casa a casa, barrio a barrio, calle a calle, familia a familia, movilizando la conciencia, movilizando a las VCH, a los CLAT, a los milicianos, al pueblo de a pie, al gran pueblo patriótico. Al partido socialista unido de Venezuela, a las mujeres, a los jóvenes, a la clase obrera, a los pueblos indígenas originarios, a los afrodescendientes. A las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, esfuerzos diarios permanentes. Y hoy, día de aniversario, debemos recordar, debemos hacer memoria de toda esa lucha, el movimiento bolivariano revolucionario 200, cuando decidió el 19 de abril del año 1997, ir por el camino electoral, ir por el camino pacífico, lo decidió, porque estaba convencido nuestro comandante Chávez, de que solo el camino electoral, y solo el camino pacífico, es el que garantiza el desarrollo verdadero de un país. 1997, levanten la mano los que no habían nacido todavía en 1997, mira, por aquí hay varios muchachos. Ahora, cuando ustedes todavía estaban en el cielo, y no le habían dado la orden de bajar a esta vida maravillosa, ya nuestro comandante Chávez y el movimiento bolivariano revolucionario 200, habíamos decidido ir por el camino pacífico. Más nunca las armas, dijimos. Más nunca plomo. Voto, voto sí, balas no. Asumimos esa consigna. Construir un poderoso movimiento político, social, cultural, electoral, que nos llevara por el camino del voto popular de las mayorías nacionales. 19 de abril, 19 de abril de 2019, 22 años después de esa decisión, puedo decir, valió la pena tomar el camino electoral y pacífico. Y aquí vamos, enrumbado, 23 victorias de 25, y las que faltan todavía, y las que vienen todavía. Yo le digo a las oposiciones, ustedes saben que yo creo en el diálogo, ¿verdad? Levanten la mano los que me apoyan en el diálogo nacional. Unánime, unánime, levanten la mano, carajo. Sí al diálogo, sí a la paz, no a la violencia, no al agorisma, no al golpe de Estado, no a la invasión gringa. Sí a la paz, sí al diálogo, sí a la convivencia, sí al desarrollo, sí a la vida. Con justicia. Ahora, yo le hago una propuesta en día de aniversario a las oposiciones, a las oposiciones. Hemos sostenido una primera jornada con la mediación del gobierno de Noruega, allá en el norte de Europa, en la zona nórdica, llamada. Muy positiva, tengo que decirlo. Yo soy un hombre que cree en la palabra, como el vehículo para comunicar y superar las diferencias. Yo soy un hombre, esencialmente, de paz, porque lo que conozco es la paz, la lucha por la paz. Ahora, no vayan a creer que soy un bobalicón. No vayan a confundirse que soy un inocentón. Creo en la paz, creo en el diálogo, pero estoy preparando al pueblo para defender la patria, como sea, donde sea y cuando sea. Estamos preparados para defender la patria. Con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida y cohesionada. Con la Fuerza Armada, con la Fuerza Armada desplegando y entrenando. Adiós rogando y con las milicias y el pueblo entrenando. Adiós rogando y con el diálogo avanzando. Adiós rogando y en Noruega conversando. Así debe ser. Y yo le hago una propuesta hoy, 20 de mayo, a las oposiciones. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. Asumimos el reto. Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional. Vamos. Respeten la voluntad soberana de un pueblo. ¿Por qué no responden cuando yo hago esta propuesta? ¿Por qué se hacen los locos? Yo quiero elecciones. Elecciones ya. ¿Y quién va a ganar? El pueblo bolivariano, revolucionario, cristiano y chavista que está en la calle. Creemos en el camino pacífico. En la solución de los conflictos y controversias. Pero mientras tanto hay que luchar, hay que trabajar. Tenemos grandes retos. Y cada uno los vamos asumiendo. Y mire, vamos despejando el camino en cada problema. Haciendo a veces de tripa corazón. Yo he llamado al pueblo a la resistencia activa en todos los planos de la vida familiar, comunitaria, de la vida nacional. El imperialismo nos agrede todos los días. Agrede nuestra vida económica, nuestra moneda. Nos persigue financieramente y comercialmente. Todos los días agreden a nuestro país para que nuestro país no pueda comprar lo que necesitamos comprar en el mundo. Para que no podamos cobrar nuestras cuentas en el mundo. Para que no tengamos cuentas bancarias en el mundo para hacer transacciones comerciales necesarias para la vida social y económica. Y ellos creen que por esa vía nos vamos a rendir. Ellos creen que por esa vía nos vamos a entregar. Le decimos al imperio norteamericano. Jamás, por ninguna sanción, ni por ninguna vía, este pueblo bolivariano se rendirá ante ustedes. Este pueblo resistirá. Este pueblo avanzará. Y resolveremos todos los problemas que haya que resolver. Con trabajo, con perseverancia, con trabajo diario, produciendo alimentos, elevando la producción de petróleo, abriéndole camino a los procesos de recuperación económica. Con el fortalecimiento de los clubes, con el fortalecimiento del poder comunal. Si algo yo he aprendido, porque todos los días aprendo. No vayan a creer que uno nació aprendido. Aquí nadie nació aprendido. Si yo tengo que decir todos los días, aprendo algo. Y ustedes saben de quién más aprendo yo. ¿Quién es mi gran maestro? El pueblo de Venezuela, la familia humilde, la mujer humilde, el trabajador. Ustedes son mis grandes maestros. Los que señalan el camino todos los días. De la lucha, de la resistencia. Ahora, los que le abren la luz a este camino que a veces se pone duro y difícil. Todos los días aprendo. Pero este año, del 20 de mayo, de hace un año de victorias a hoy, yo puedo decir que he sacado grandes aprendizajes del pueblo. Por ejemplo, si viéramos para atrás hace un año y todo lo que el imperialismo nos ha tirado durante un año, cualquiera débil de carácter, cualquier asustadizo, cualquier persona floja, diría hace un año, si viera esta película, no, no se puede, no, no vamos a aguantar. Y un año después estamos aquí de pie diciendo, ¡Sí se puede Venezuela! ¡Sí se puede! ¡Dios proveerá y vamos a vencer cualquier dificultad! ¡Sí se puede! 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 ¡Sí podemos! Y estamos dando una lección inmensa al mundo. Los pueblos del mundo nos están dando sus votos de admiración, de amor, de solidaridad, de cariño. Y eso obliga mucho a continuar este camino. Hace 200 años nos tocó ir por los caminos de Sudamérica, con las lanzas, las espadas, a pie, a caballo, a llevar la libertad, a expulsar al imperio colonial español. Y hoy, 200 años después, los hijos de Bolívar, los hijos de Sucre, estamos otra vez en batalla, dándole una lección al imperio gringo, al imperialismo de este tiempo histórico. 200 años después, ya no con la lanza, ya no con la espada, ahora con las ideas, con la palabra, con el ejemplo, con la movilización, con la conciencia, le estamos diciendo al imperio norteamericano, aquí hay un pueblo, hijo de los libertadores, que está de pie y listo para continuar su camino del siglo XXI, en socialismo. ¡En socialismo! Es admirable esta lucha de todos estos siglos, y es admirable la lucha de este tiempo. Es admirable la batalla que estamos dando por la estabilidad política, y con la estabilidad política, fortalecer el poder popular. Quiero saludar a la Asamblea Nacional Constituyente, a su directiva, el compañero Diosdado Cabello, Tania Díaz, Gladys Requena, porque es la Asamblea Nacional Constituyente, así lo digo, así lo creo, y pido el apoyo de todas las instituciones y del pueblo para la Asamblea Nacional Constituyente, porque la Asamblea Constituyente es la mayor garantía de estabilidad política, es la mayor protectora que tiene la Constitución, la democracia y la libertad de Venezuela. Por eso los golpistas, el 30 de abril, el primer decreto que tenían, ilusos ellos, era disolver la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es imposible que sea disuelta por ningún órgano del Estado, porque es plena y potenciaria, soberana, y está por encima de todos los órganos constituidos. Por eso lo primero que les digo, trabajemos por la estabilidad política del país, por la Unión Nacional, apoyemos a la Asamblea Constituyente en todas sus leyes constitucionales, en todos sus decretos, en todos sus actos, apoyémosla en toda su perspectiva, la estabilidad política, anótenlo en su corazón, defender, proteger, y mejorar la estabilidad política. En segundo lugar, la gran prioridad de la felicidad social, la protección del pueblo, a través del carnet de la patria, de los CLAP, de las misiones y grandes misiones, la igualdad en socialismo, la felicidad social, la educación del pueblo, la salud del pueblo, la vivienda del pueblo, el trabajo, el ingreso del pueblo, las misiones socialistas y grandes misiones. En tercer lugar, anótenlo, como compromiso de este aniversario, el crecimiento económico, la recuperación económica, la prosperidad económica, construida a pulso, con esfuerzo propio, con los motores que el país tiene, en el campo, en la ciudad, en la industria, en la tecnología. Es un tridente, sagrado, milagroso, la estabilidad política, el poder popular, la felicidad social, el socialismo, y el crecimiento y la prosperidad económica, para salir adelante con esfuerzo propio, frente a la agresión imperialista. Hay que salir adelante, con esfuerzo propio, con patriota, un año de aprendizaje, un año de resistencia, de lucha, un año de victorias, algunas milagrosas, porque en este año, que ha pasado, nos han hecho de todo. Ustedes recuerdan, el 4 de agosto, del año pasado, en la avenida Bolívar, cuando trataron de matarme, con un dron explosivo. ¿Quién me protegió? ¿Quién me protegió? El cielo, nuestro Dios. Y si me protegió, y me permitió seguir viviendo, es para algo, y yo sé para qué es, es para dedicarle toda mi vida, a la felicidad de nuestro pueblo, a la prosperidad de nuestra patria, a la grandeza de Venezuela. A la felicidad, atentados, magnicidios, frustrados, pregolpes, golpes, terrorismo, bloqueos, sanciones, y no han podido, no podrán, no podrán. Por eso yo insisto, en el diálogo nacional. Creo, que hay que abrir, los caminos constitucionales, una vez más, para que en base a la ley venezolana, esas oposiciones, regresen al camino, de la democracia, el respeto, el reconocimiento del adversario, el camino de la paz. Así lo creo, y voy a empeñarme, con todo mi esfuerzo, y mi dedicación, para que Venezuela, tenga, más temprano que tarde, un acuerdo de paz, con la oposición venezolana. Un acuerdo de concordia, y respeto, y ellos vuelvan al camino, constitucional. Eso sí, ojo pelado, son demasiado malucos, son demasiado malos. Yo sé, con quien estamos hablando, lo digo, y que se ofendan si quieren, estamos hablando, con el diablo. que Dios nos ampare, y proteja, pero si con el diablo mismo, hay que hablar, por la paz, y la prosperidad de Venezuela, vamos a hablar con el diablo mismo, pues. que Dios nos proteja, que nuestros ancestros, nos bendigan, que nos llenen, de su amor, sagrado y divino, son tantas cosas, estamos viviendo, tiempos de historia, sí, hombre, valiente, y luchador, a ti mujer, madre, abuela, a ti mujer, trabajadora, a ti joven, estamos viviendo, tiempos de historia, sigamos así, les doy las gracias, por haber votado, por este humilde obrero, hace un año, y les doy las gracias, por mantener su apoyo, en las calles movilizados, y terminemos este acto, con los gritos de guerra, y el canto del Gloria al Bravo Pueblo, Chávez vive, Chávez vive, independencia y patria socialista, Chávez vive, y digamos, el canto de este tiempo de un pueblo, leales siempre, Gloria al Bravo Pueblo. y un padre privado, su amor, y un poco le pregunté, en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. No se lleva nadie a lo largo, y lo pego y lo pego, lo que se lleva nadie a lo largo. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! La patria venezolana ante una amenaza brusca, invoca a su soberano en infelible consulta. Y el bravo pueblo en la calle desbordado en pie de lucha, responde leales siempre nosotros traidores nunca. Desesperado el imperio trama en otras parabucias. Venezuela escuchamos al presidente Nicolás Maduro acompañado de ese pueblo revolucionario que ha salido hoy a las calles a celebrar el primer año de gestión del presidente constitucional Nicolás Maduro quien fue electo el pasado 20 de mayo del 2017 por la gran mayoría del pueblo venezolano que quiere paz.